Había oído hablar de ella, pero no sabía exactamente qué era. Un día, por sorpresa, me la regaló mi pareja y en cuanto la toqué, me di cuenta de que era algo especial. Estaba tan emocionada y excitada, era como una niña desenvolviendo regalos. Cada detalle era una nueva sorpresa. Parecía que no iba a terminarse nunca y la verdad, no quería que se acabara. Y entonces, la última caja. Todavía más, ¿qué sería? Jamás pensé que me atrevería a ver escenas de sexo, pero en la película son naturales y divertidas. ¿Qué más le podía pedir? Bueno, sí hubo algo más que le pedí. No, sí hubo algo así. ¿Alic17, Año? No, no. No, no.